Aprovechando esta época mágica de la Navidad, una iglesia ha instalado en una calle de Nueva York unas máquinas donde puedes donar y hacer la diferencia a alguien que no conoces. La idea de las Giving Machines surgió en base a la campaña que tuvimos de iluminar el mundo, que es parte de la campaña de la iglesia y cuando estaban haciendo la idea pensaron que esto podría ser una buena oportunidad en que las personas dieran y pudieran contribuir a estas organizaciones con las que estamos haciendo alianza. Funciona como una máquina convencional que vende algunos snacks o algo, se utiliza una tarjeta de crédito, uno hace la selección del regalo que quiere dar y ese regalo cae a la máquina, entonces es algo tangible y te da un recibo de tu contribución que has hecho en base a la solicitud y al regalo que se ha escogido. Las ciudades en las que están puestas estas máquinas son cinco a nivel mundial, estamos aquí en la ciudad de Nueva York, estamos en Salt Lake City, estamos en Gilbert, Arizona, en Londres y también en Manila, en Filipinas. Una vez que escoges el regalo, este es donado a la organización sin fines de lucro que tiene esta necesidad. Nosotros hemos hecho una alianza con cinco organizaciones, que son organizaciones locales y también organizaciones internacionales y cada una de esas organizaciones ha traído o ha dado una lista de las necesidades y cosas que pueden ser de mayor ayuda para ellas en diferentes rangos de precio y eso es lo que está, los regalos que se pueden obtener de cada máquina de los Giving Machines. Esta mañana compré un chivo con Care y unas mochilas con UNICEF y sé que las dos donaciones van a poder ayudar a gente necesitada esta Navidad. Los precios de los regalos varían y tienes muchas opciones para escoger. Los costos de los regalos van desde precios muy accesibles, que son dos dólares hasta los 250 dólares y los regalos incluyen diferentes cosas, kits de necesidades para pequeños, también hay incluso oportunidad de contribuir y comprar una gallina o comprar una cabra o una vaca. Entonces hay un rango y se puede dar de diferentes, bueno, accesible para todo el mundo. Las máquinas estarán disponibles hasta el 30 de diciembre y el propósito para el próximo año es poder llevarlas a muchas más ciudades en Estados Unidos. Ay, ojalá para que se pueda... Oye, ¿qué cosas están pasando? Solamente pasan esas cosas y yo creo que ojalá que logren la meta, Carla, de poder llevar estas máquinas a todas las ciudades aquí en los Estados Unidos porque hay mucha gente que lo necesita, pero de igual forma hay muchas personas que queremos ayudar. Así es. Y yo aprovecho también y les digo así rapidito que estoy hablando de Nueva York, hablando de cosas bonitas. También recuerden que está teletónusa.org si quieren ayudar y colaborar.